A uno de los trabajos que se realizan en el municipio para frenar los efectos del cambio climático, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y el Observatorio Turístico contribuirán a ese trabajo con estudios demográficos de Bahía de Banderas, donde se contemplarán 10 puntos importantes. El presidente de dicha asociación, el doctor Jorge Villanueva, dio a conocer que el observatorio ha iniciado un estudio a cargo del doctor César Dachari, que contempla un diagnóstico sobre la calidad de vida de los habitantes, zonas marginadas, empleos, servicios, entre otras características, con el fin de que se pueda usar la información que la Unión Europea necesita para el Plan de Acción Climático. Está a punto de arrancar un programa muy importante que creo que va a vincularse mucho con el programa que tienen ustedes y que obviamente se vincula mucho con las acciones del municipio de Bahía de Banderas. El objetivo general del proyecto es realizar un diagnóstico de la región de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, la cual tiene como autor el desarrollo del turismo a fin de entender la dinámica que ha generado este modelo económico en la sociedad. A esto se unirán encuestas que se han realizado a la misma ciudadanía en torno a las necesidades de la región turística, para lo que ya se tiene un software en el que se está trabajando el tema matemático con las universidades de Guadalajara y Autónoma de Nayarit, además de que se cuenta con un recurso para esto. Siguiendo una doble lectura de la opinión de habitantes y el diagnóstico regional y de las más de mil a través de encuestas y análisis sensales, la percepción de la sociedad por localidades agrupadas en base a dos criterios, el índice de marginación y el índice de la calidad de vida, caracterización de las localidades en referente al desarrollo de la región en base al empleo, a su distribución, tipo de actividad, infraestructura económica y de servicios, ciudades, dormitorio, agrupamiento de alto riesgo, identificación geográfica, caracterización, potenciales, medidas a asumir, propuestas de actividades que seleccionan los principales actores sociales para el municipio. Señaló que esto permitirá que se puedan actualizar los libros sobre el tema político, económico, social y del medio ambiente, mismos que serán actualizados cada dos años. Cabe destacar que el municipio recibirá asesoría técnica por parte de la Unión Europea para construir un plan estratégico de acción al cambio climático, donde la primera etapa de esta asesoría consta de la obtención primeramente de información que ayude a construir este plan, donde pareciera que se estaría un paso adelante con la información que aportará esta asociación. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Israel Torres.